Mi nombre es Álvaro Molinos y este es mi canal, un canal exclusivamente sobre ciclismo de montaña, carretera y enduro. Aquí vamos a tratar temas como novedades, materiales, preparación física, nutrición... Vamos a hablar y dar muchos tips y consejos para mejorar en vuestra bicicleta, pero también vuestra bicicleta, pero sobre todo también muchas carreras y aventuras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.